El libro del profeta Ezequiel En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad, y la que había tenido junto al río Kebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atro interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Santo Evangelio según San Mateo Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, Los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas, y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas, y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes, y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas, y que la gente los llame Rabí. Vosotros no os hagáis llamar Rabí. Porque uno solo es vuestro maestro. Y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque tenéis un Padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros, tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce, será humillado. Y aquel que se humillare, será ensalzado.